Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico gana y ahora le toca el turno al mago en sí, gemelo, bienvenido nuevamente, que chévere. Gracias Ale y saludos a todo el pueblo de Puerto Rico y todo el mundo que me ve. Vamos ya, ¿estás listo para hoy? Qué bueno que estás con nosotros, gemelo. Y lo que te estaba diciendo ahorita, que pues gemelo es del área de allá de Junco. Claro, claro. Y todo el mundo te decía, mira, pero dile al DJ que te lleve. Que te diga, exacto. Siéntate por acá. Mira, yo me encontraba a las personas allá en Junco, en mi pueblo, a Led de las Piedras, nos conocemos de las Patronales, hacemos muchos eventos. Y la gente decía, ¿y tú conoces a Ale? ¿Y por qué no te lleva para el programa? Oye, con calma, todo a su tiempo. Y Ale hoy me lo dice, mira, todo a su tiempo. Todo en su momento. Amén. Y si a lo mejor te traía en aquel momento, no era. No era. No era. Y duraba un día. Y nos vemos, gemelo. Y se acababa. Pero ahora llegó tu turno y lo estás haciendo excelente. Gracias. Gracias Ale. ¿Viste cómo son las cosas? Gracias, gracias. Muy bien. Gemelo, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues mira, hoy yo tengo un misterio. Dentro de este sombrero tengo una revelación que ya me imito. Lo levanto y vemos lo que yo traje ahí. ¿Te parece? Sí. ¿Hay algo ahí? Aquí hay algo, ahí abajo. Ok. Pero nadie sabe lo que es. Ok. Ok. Y tengo una libreta. Y quiero que producción se acerque a la cámara. Si me dice que estoy aquí, bien. Y yo quiero que veas. Alex, pégate un momento. Alex, pégate un momento. Vamos acá. Y ve leyendo en el micrófono lo que tú vas viendo. Ve viendo. Son marcas de carro. Sí. Dilo. On the Clips, Chevrolet, Marta, Kia, Acura, Ford, Vue, Cadillac. Ok. Alex, ¿todos son diferentes? Sí, todos son diferentes. Ninguno se repite. Ninguno. Ok. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar las páginas y tú, sin mirar mucho, para que sea al azar, me dices para y yo me detengo. Ok. Cuando tú digas para, yo me detengo. Yo levanto en el carro que te salió, lo enseñamos en cámara y que tú lo veas, pero no lo digas. Para yo no saber, yo voy a tener los ojos cerrados. ¿Está bien? Y tú y la cámara para que todo el mundo en casa lo vea. ¿Te parece? Vale. Vamos a hacerlo. Recuerda que todos son completamente diferentes. Tú dices para cuando tú quieras. ¿Te parece? No voy a mirar, ¿ok? Me dices para. Para. Ya, ¿seguro? Sí. Alex, ¿puedo dejar caer un poquito más? ¿Lo puedo volver a empezar o ahí está bien? Ahí está bien. ¿Seguro? Seguro. ¿Puedo cambiar? No, no, déjalo ahí. Ok, ok, voy a levantar. No digas nada, solamente mira la marca. Ajá. ¿Ya lo viste? Sí. Cierro. Sí. Ok, cerré. Ya. El único que no sabe lo que te salió soy yo ahora mismo. Exacto. Porque tú dijiste para cuando tú quisiste. Sí. Incluso te dije en varias ocasiones que cambiaras y no quisiste cambiar. Ajá. Ese carro que te salió, ¿lo has visto en película? Sí. ¿Lo has visto en revista? Sí. ¿Sí? Sí. Las dos veces dijiste que sí y sentí, me puedo equivocar, que el color que predominó en tu mente fue el rojo para ese carro, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí quizás o sí, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese es el color de ese carro. Y esto no está planeado entre tú y yo. Para nada, llegaste ahorita. ¿Qué carro es el que está en tu mente ahora mismo? Dilo. El Ferrari. ¿Cuál? El Ferrari. Ferrari. ¿Y lo visualizaste color rojo? Color rojo. Sí, ese es el color. Guau. Yo te dije que yo tenía algo debajo de ese sombrero. Sí. Debajo de ese sombrero, yo traje un carrito de colección. Solamente un carro traje, solamente uno, no traje dos, tres, cuatro. Solamente traje uno. Y sería increíble que el carro que yo traje fuera solamente. ¿Qué carro dijiste? Ferrari. Ferrari, color rojo. No, 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 no. ¡Qué rayos! El aplauso. Mago, ¿dónde te podemos conseguir? Oye, sencillo, redes sociales. Mago MC, Mago MC, Mago MC, Mago, una M y una C. De mi nombre y apellido, Mago Clivillán. Número de teléfono, 939-284-7175. Gracias, M. Lo voy bien. Óyeme. Increíble. La motora, préndeme aquí, Dani. Se va la motora. Se va. Se va la motora, ya no la quiero más ahí. Se va la motora. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener una motora, solo tienes que registrarte enviando la palabra motora, mira, al 787-420-9020. Si te interesa la motora, textea motora al 787-420-9020. Pronto vamos a comenzar a jugar. Oye, Alex, y que lo hagan rápido porque hay pocos espacios disponibles, así que tienes que estudiar y venir a responder las preguntas para ganártelas. Se va la motora, se va la motora. Se va. Bueno, y ahora nos vamos con Encuentres Rojos, J.D. Gracias a MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Oye, mi pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? Que que es más de cuento, ahorras hasta 3,600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCar, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Llama ahora mismo al 1-833-647-9520. Tomá, vamos al mambo rápido. Bienvenido. ¿De qué pueblo nos visita? Río Piedras. ¿Y usted trabaja, estudia, es retirado? Yo soy compositor de nacimiento y sastre por obligación. ¿Compositor? De nacimiento y sastre por obligación. Ah, ¿usted cose? Eso es lo que yo soy, en Sastrería Belkis, Avenida San Patricio, por cierto. ¿Y usted pone fit de los pantalones, la chaqueta? Lo que tú tienes puesto, eso yo lo arreglo y queda perfectamente. ¿De verdad? Eso es así. Mire, estos pantalones yo les quiero coger un poquito para que queden más arriba, para que se me vea la media. Sí, subirle el mismo ruedo que tiene. ¿Subirle el mismo ruedo? Sí, el mismo ruedo que tiene. Eso lo hago yo en cinco minutos. Excelente. Ah, pues Tomá, eso está bien. Sastrería Belkis, 787-792-4456. Ese soy yo. Muy bien. Tomá, para que te lleve 200 pesos aquí, hasta 200 dólares. Cada vez que tú encuentres una roja en cada línea, yo te doy 20 pesos. ¿Está bien? Ok. Tomás, ¿dónde está la ficha roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En el centro. ¿En el centro? No. Estaba en mi lado. Vamos, Tomás. ¿En tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En tu lado? No. Mira, rayos, Tomás. Ay, ay, ay. Tomás, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En tu lado? ¡Sí! Tiene 20 pesos. Tomás, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. ¿En mi lado? Mi lado. ¡Sí! Calentó Tomás. Tomás, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En tu lado? No. Estaba en el centro. Tomás, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. ¿En mi lado? Ajá. ¡Sí! Muy bien. Tomás, ¿en tu lado, en mi lado o el centro? En mi lado. ¿En tu lado? ¿En tu lado? ¡Sí! ¡Muy bien! Tomás, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro. No, pudo ser. Estaba donde estaba, en mi lado. Tomás, ¿en tu lado, mi lado o el centro? ¿Dónde está la roja? En el centro. En el centro. ¡No! Es adiantre, Tomás. ¿Usted trabaja en la sastrería usted solito? Ajá, por ahora sí. Mira, yo tengo un sastre ahí en las piedras que se llama molero, que me ayuda mucho, pero le voy a tomar para que me coja ahí unas cositas, ¿está bien? Definitivamente. Si me visitas, te quedas conmigo. Perfecto. Tomás, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. ¿En mi lado aquí? Sí. ¿A la una? ¡Ay! Yo no sé dónde estás, Tomás. Buena suerte a las dos. ¡Ay! ¿Quieres por todo o quieres por 20 pesitos nada más? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quieres jugarlo? Mira, tienes ahora mismo 80 pesos. ¿Quieres jugar 20 pesos más para que lleguen a 100 o quieres jugarlo todo o nada? ¡Wow! Pero si no la... Si pierda, lo pierdo todo. Lo pierde todo. ¡Wow! Rayo, vamos por todo. Todo, todo. 200 pesos. ¡Vamos, Tomás! Todo. La roja aquí a la una, a la dos y a la tres. ¡Sí! ¡Tomás! Muy bien. Todo o nada. Todo o nada. Tomás, éxito. Gracias por tu trabajo. Siempre. Muy bien, gracias, Tomás. Bueno, y ahora, señoras y señores, tengo la última participante de mi primer carro, gracias a Sofrito Campolor, J.D. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échele, Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Oye, días finales, ya falta muy poco para conocer quién es el ganador o ganadora de su primer carro. Gracias a Sofrito Campolor, ya se va dos semanas, Adolfo. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Tengo la última participante que yo le estoy haciendo las 50 preguntas. Gloria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. Gloria, tengo que explicar esto para que la gente sepa. Ya se acabaron los participantes. Mira, hasta ahora, esos cuatro son los que van a entrar. ¿Por qué? Porque a cada uno yo le hice 50 preguntas y los mejores que han contestado. Mira, Miliani de las 50 contestó 48 correctas. John Arami contestó de las 50, 47 correctas. Alondra Molina contestó 39 de las 50. Y Chequina Pérez, 37. Hasta ahora, ellos están adentro. Pero, Gloria, te quedan preguntas todavía. Y tengo que decirte algo. Si fallas dos más, quedarías en quinto lugar. Y dejaríamos entonces el juego ahí. O sea, que tú no puedes fallar dos preguntas. Con un empataje en el cuarto lugar. Y si fallas dos, te quedas en quinto lugar y quedas fuera. Así que, Gloria, métele, 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 métele dembow. Vamos arriba. Vamos al mambo. Gloria, buena suerte, mi amor. Vamos arriba. Primera pregunta de hoy. ¿A qué palabra hace referencia la letra A en las siglas ADN? A, administración. B, ácido. B, ácido. Y eso es correcto. Muy bien. Está viva todavía. Próxima. ¿Quién es Jeffree Star? A, un maquillista. B, un personaje de ficción. A, un maquillista. Un maquillista. Y eso es correcto. Un maquillista. Próxima pregunta. ¿A qué signo del Zodíaco pertenece una persona que nació el 9 de octubre? A, libra. B, escorpio. B, escorpio. B, escorpio. Y eso es incorrecto. Ahora mismo, tú estás en el cuarto lugar. Un empate, Naeth. Ok. Florian, para estar claro, tú ahora mismo, vamos a entrar cuatro participantes para la final. Tú estás ahora mismo en empate en la que está cuarto lugar. Si fallas una más, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el planeta natal del personaje de televisión Alf? A, Melmac. B, Asgard. B, Asgard. Y eso es incorrecto. Melmac. Florian, hasta aquí no llegó, llegó el barco. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó el barco. Yo te invito a que luego que terminemos este concurso, vamos a hacer otro concurso más por dinero y por carros. Así que te invito a que puedes, en confianza, volver a inscribirte y si eres afortunado, puedes venir a seguir participando. Quiero que le dé un fuerte aplauso a Gloria, que la ha hecho excelente. ¡Eso es! Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana. Vamos arriba. Sigue votando por tu dueto favorito en TelemundoPR.com. Ya regresamos.